Vamos a ganar pareja algo de lo nuevo Un tema de estreno ¡Muchas gracias! ¿Ya llegó a publicidad el chur? ¡Pues se dirija lo! ¡Pues se dirija lo que muestra va! ¡Pues se dirija lo que pasa! ¡La Leyenda! La Leyenda Humanidad y Marsoli y Amaz La Leyenda Humanidad callina Esta noche los padres de C4 Chicos locos Rollers La Virilita Vengan arriba, vengan allá Palmillas Crecen Esos tambores Esos tambores La gente de Angelino, Glotos De C4 Se han venido los 13 De Sebastillas Estos malditos, muy bien Y cecitas Esos biches Elis La hermosísima Y son Anita Esta noche los padres de C4 Desde la Colombia Gabriel Hernández Esos tambores Esos tambores Nunca Dice Esos tambores Esos tambores Esos tambores Juntan a este Salvanza Para la autentica doble Pepe Ese pollo hizo mamises Junior Es el barrio de este pico, mi barrio acá Esos tambores Esos tambores Esos tambores Esos tambores Esos tambores Esos tambores Gracias a los que nos hicieron En la vemos Que la otra Esos tambores Gracias a los que nos hicieron Trojas Esos tambores